buenas a todos gente qué tal cómo están bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo capítulo de este blasfemos capítulo número 11 como siempre antes de comenzar pueden seguirme en las redes sociales en twitter en arroba jhonarrugames y en twitch si quieren en slash jhonarrugames bien vamos a seguir yo creo que nos quedó algo pendiente que acá en esta parte de hondo jondo no sé cómo se diga que después de jugar me quedé pensando que que nunca hice nada con respecto a creo que me faltó romper una de las estatuas que tenían esas cadenas así que vamos a volver para ir porque seguro algo tenemos que hacer creo porque no la podemos romper vamos a ver si podemos ir con un atajo por acá es por acá ahora esto era a la izquierda el de abajo a ver si en un travel a ver si acá nos podemos tumba de misericordia le queda esto uff no viejísimo el albero dónde queda esto para acá no sé si nos conviene ah nunca vine acá ah mira 1.220 puntos no no puedo hacer nada no puedo hacer nada no puedo hacer nada para acá no puedo hacer nada ¡Gracias! Déjame cruzar al otro lado de este falso sueño ¿Qué le tengo que traer? ¿Quieres entregar paño de lino? ¡Ah, mira! Sí De casualidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias a este reliquio! ¡Mira sobre ella! ¡Por que ahora es pura y sagrada! Sostenido Sudario de los pecados soñados Equípate con reliquias para alterar tu percepción del mundo Cada reliquia tiene efectos únicos y puedes equipar hasta tres al mismo tiempo Recién tengo una reliquia, o sea que tenemos para rato, muchachos Trae algo que pueda ser bendecido, así que podrás destruirla Ah, bueno, yo... O sea que puedo traerle... Acá van las reliquias Eh... Vamos a grabar Bueno, vamos a ir a... No sé si me conviene... A ver... No sé si me voy a quitar ¡Por favor! ¡Vamos a viajar de vuelta! ¡Esto! Entregar a remitente a remitente a remitente ¡No sé si me hagas a remitente! ¡Mira, совет! ¡Por favor de quien hagas a remitente! el trabajo de este hermano. ¿Qué se supone que es lo que... ¿Me entera? ¿Más... más... ¿El tomillo? ¡Mercífico! ¡El dolor virtuoso! Casuario de los pecados unidos, tejido amarillento, testigo de feliles confesiones. Todavía vibro en presencia de almas torturadas, permitiendo escuchar a aquellas que ya no pueden hablar. De a saber qué... ¿Para qué sirve todo esto? Bueno... A ver... Acá voy a darle algo. Este... Este es un espectador que me parece ocultarse en los techos interioros. Normalmente, los altares. Cuando yo llamo, me parecen prestar atención. Descubren las cintas, me parecen... A veces les oigo llorar y otras reír. ¿Qué oís? Hay cosas raras acá. Bueno, a ver, vamos a ir. Entonces tenemos que... Acá no hay que darle nada. Bueno, entonces acá hay que ir a... Hermandad. A esto. Estamos un poco lejos. Pero entiendo que... Podríamos... A ver... Para abajo. Sí. Acá tenemos que ir. Y tenemos que ir... Vamos a ver... Por acá abajo. Que ya no sé dónde quedaba esto. Al medio, me imagino que debe estar. Lo... No... 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 ¿Qué era por acá? Por arriba me parece. Ah, no puedo pasar, tiene que ser por acá. No, por acá no es, acá, por ahí abajo, vamos a ver. No, por acá no es, acá, por acá no es, acá, por acá. Sí, vamos por la derecha. Vamos a ir por acá y para allá. Esto es lo que yo decía, acá yo no podía romper esto. Ah, ahora sí. Bien. Nuevo escenario, ¿dónde vamos? Vamos. Ah, vamos directamente a Shonda. Vamos a guardar. Sí, se trata de Quejido. Viene de lo más profundo de este lugar, reptando el espiral, creciendo con su propio eco, deformándose entre los estriores bronce, el grito de los tres gargantas enlazadas que viven en una sola penitencia. Un solo lucha, la luz apenas llega aquí. Solo el frío y el quejido. No sé qué hacer con vos, amigo. Ah, este era el molesto que... Ah, este era el molesto que... Muy bien. Bien, esta parte no la habíamos... Vamos. Vamos. Para abajo o para arriba? Vamos a... Vamos. Eh... Acá es una... Como... No sabía que... Se caía. Bueno, vamos de vuelta. Estamos... Estamos cerquita de vuelta. Tengo que ir a buscar... Oh, tengo que ir a buscar mi alma ahí. Gracias por dejar esto abierto. Gracias por dejar esto abierto. Bueno, se apiaron y me dejaron. Eh... El último es que... A ver... Bueno, esto es... Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Estoy recuperando vida, ¿no? Por golpe. Vamos. 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 Uh, me están... Aniquilando. Vamos. 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 Déjame pasar. Me va a matar. Me va a matar. 's. I didn't know it. Oh no, esta ahi. A ver. Necesito ir a curarme urgente. Vamos a ver se podemos ir para allá. Puff. No me va a quedar otro. Uh, este me va a matar. A ver que hay por acá. Tengo que ir para la derecha nomas. Que es esto? Que hacía esto? Ya me olvidé. Estoy libre de culpa ahi. Perfecto. I'm fucking done. No, 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 no. Pero espera, espera. ¿Dónde es esto? No estamos tan lejos. Estamos con toda la vida llena. Tenemos mucha vida. Este tipo. Deja. Sean. ¿Amá? Deja. 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 ¡Suscríbete! 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 Así no las veo poder matar nunca ¿No puedo esquivar? ¡Ahí está! Me estoy acostumbrado más a esquivar Esto se rompe así que vamos a tener que correr rápido Vamos a ir por abajo primero Vamos a ir por abajo primero ¡Ehm! 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 Vamos Ya que no te doy la vuelta, bitch Vamos por acá, uy sí, quiero recargar esto Sí Lo necesitaba, es un mal necesario ¿Y esto? No sé que hay abajo, pero no me arriesgaría Más teniendo en cuenta que no tengo donde grabar por ahora Vamos para acá No Qué difícil Me pregunto a veces cómo llegar a esas cosas ¿Quieres entregar cinta media? Ofrecer ¿Quieres entregar velo negro de luto? Sí Ah, me falta una ofrenda Qué será, no? No, a lo mejor podemos ir Bien Bien Eh... Bueno, vamos a pelear contra un monstruo, seguramente Tiene toda la pinta de... What? Intent Tiene toda la pinta de la torre No 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 como me vengo a caer bien dance of death bien 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 casi me muero yo no sé si ese bot fue muy fácil o tuve mucha suerte o qué pero salió bastante rápido y y y y y y y y El ordeo, y los sons del milagro. ¡Puede el oro en mi visión, se caer y cerrar la constricción de tu alma! El corazón de la maldición, vuelve ahora desde el sueño. Están allá de la constricción. El oro en el mundo. Sono ocupados, pero ¿de dónde está la maldición? El oro en mi ámbito se ha similarly a la maldición. El oro en mi ámbito puede ser muy grande, Seguimos de oro en mi ámbito. El oro en mi ámbito es lo que entra en el ámbito. Lo que va a tener, es el oro en mi ámbito. El oro en mi ámbito. You have been allowed to meet the Visage of Contrition, Penitent One in silence. After bowing before the Holy Custodian Visages, the door at the end of the Bridge of Calvary has been opened. Traverse now its threshold under the strict eye of His Holiness. Yes, we Penitents carry such guilt that perhaps the affliction is giving us a second breath. But be wary. Amongst prayers, it might silently- Sorrowful be the heart, Penitent One. Sorrowful be- Okay. Oh, what's this lady doing? Take the next of my deep pains. Did it give me more life? The sun has increased. Great. Let me know. Come on, man. This is a big pain. I love you. 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 ¿Polimos acá? Igual yo creo que acá me faltó algo todavía Creo Saqué ¿Puedo volver? Ah, por acá, sí, sí Ah, a ver, voy a Vamos a grabar Estamos cerca Marca dejada por el rostro dorado que revela la limpieza de constricción en el alma de penitente Vamos a hacer una cosa Vamos a probar si puedo saltar Sin morir en el intento A la izquierda A la izquierda Veremos, yo creo que me voy a morir, pero bueno, veremos Bueno Eh, no nos deja tirarnos, así que Bueno Ah, tengo que ir a buscar el Uff A donde habrá quedado mi cuerpo Tenemos que agarrar eso de la derecha Después también tenemos Izquierda, derecha y varias cosas para agarrar Bien Bueno, vamos a agarrar nuestro Y hasta acá llegamos Nada más Espero les haya gustado Denle un lindo like Comenten, compartan si quieren Y nos vemos en el siguiente capítulo Yo me quedé Manija de ver que hay acá Voy a ir ahí Y si hay algo Lo grabamos Para no tener que hacer todo este recorrido de vuelta Y que sea una pérdida de tiempo Así que nada más Nos vemos en el siguiente capítulo de este Blasphemous Chao Chao